en AFN Político y algo más que enviamos desde Tijuana a Baja California a través del canal ciento cincuenta y cuatro de cable allá con nuestro amigo Mario Rivera en Rosarito que ya está en todo el estado ya nos presume de su canal estatal el canal metropolitano de Baja California y efectivamente un canal estatal donde usted puede ver información de toda la entidad así que lo invito para que diariamente y a toda hora se mantenga en esa frecuencia con estos cambios ahorita lo platicamos pero por lo menos en esa frecuencia de televisión en el ciento cincuenta y cuatro y también a través de AFN en el triple W punto AFN Tijuana punto info donde en estos momentos también estamos transmitiendo de manera directa a través de nuestro portal para que usted nos siga en nuestras en nuestros programas en nuestras entrevistas en los comentarios que tenemos que hacerles y bueno pues ustedes ya se están dando cuenta tenemos aquí como invitado en esta tarde de lunes al diputado privista coordinación coordinador de la fracción tricolor en el congreso local René Mendivi la costa y bueno presidente de la comisión ya nos va a decir cómo cómo le llaman de de política actualmente la junta de coordinación política junta de coordinación política la jucopo ya son dos no son dos mesas no son dos meses ahí de de actividad intensa que ahorita seguramente tendremos la oportunidad de detallarlo no así es pues buenas tardes René bienvenido como siempre un gusto estar aquí contigo en tu programa cada vez también este contento de esta de esta expansión de esta cobertura que se tiene y me da mucho gusto porque lo tienes muy merecido no muchas gracias muy amable pues aquí estamos vamos a estar comentando con el diputado acerca de bueno por una parte el trabajo legislativo en qué momento se encuentran ahorita también sobre algunos otros asuntos para irles diciendo ustedes de algunos temas por lo menos hay unas pinceladas de lo que está ocurriendo pues si no se han dado cuenta hace frío yo creo que ya la mayor parte de la población en el estado se dio cuenta cuando regresaste a México bueno estuvimos aquí el viernes aprovechando también ya el fin de semana para cargar un poco de pilas pero sin dejar de trabajar también en la actividad del congreso que de hecho en un momento más tenemos aquí en la ciudad de Tijuana junta de la coordinación política con los nueve diputados que integran esta comisión donde tendremos que revisar un tema pues sensible que es el presupuesto del poder legislativo el proyecto para poderlo remitir al ejecutivo y en consecuencia ya estar en condición de recibir la propuesta formal del titular del ejecutivo estatal así es antes de entrar en eso René cómo estaba el clima cuando veniste ya empezó el frío a ti qué lido por toda esta zona del estado pues mira por fortuna aún todavía no tenemos la parte de blanca que también es muy bonito verlo el paisaje que nos da en la rumorosa particularmente en la ciudad de Tecate pero ya estábamos hablando que cuando veníamos de regreso la temperatura marcaba un grado así que ya estábamos entrando en esta temporada de invierno porque también se nos olvida que estamos en la temporada de invierno estamos ya en diciembre pero estamos muy acostumbrados todavía que durante estos meses tengamos temperaturas pues un poco más agradables más este benévolas para todos nosotros fue un clima así bastante cálido estuvo pues ahora sí que en temperaturas prácticamente de primavera no decir de verano pero sí de primavera no este invierno que empieza y que sí se advierte que será un invierno fresco frío en en los momentos también de de más este duros pero bueno aquí estamos con ánimos también haciendo esta visita ahora Elena esto es lo extraordinario de nuestro estado que así como tenemos frontera mar montañas desiertos tenemos todo tipo de clima y eso y esto es bueno y bueno hay quienes insisten en señalar que nuestro clima en baja california es uno de los mejores uno de los más benignos al margen de que nosotros nos estemos quejando cuando tenemos las altas temperaturas o o las bajísimas temperaturas que se dan no pero creo que afortunadamente no hemos ido golpeados por fenómenos naturales como en otras partes del país y del mundo por fortuna si efectivamente somos de contrastes incluyendo la capital del estado que en los veranos pues ya es más conocida la temperatura para todos no en razón de que es muy extremo en calor pero también ahorita en estas temporadas ya de invierno también se distingue por ese extremo nuestras temperaturas de ser muy altas a también ser este frío porque sin duda en el caso de Mexicali que uno que ha tenido la oportunidad de estar durante estos tiempos siempre es mucho más fría la ciudad en temperatura que nuestra propia ciudad de Tijuana así es bueno me comentabas acerca de que inician los trabajos para revisar lo que tiene que ver con el presupuesto del congreso del estado y este ha sido un tema sensible sobre todo en los últimos meses no de que se ha hablado de la necesidad de hacer un recorte sensible de modificar algunas cosas y yo escucho esto no solamente en el congreso sino en los gobiernos también que también van a empezar con las revisiones de bueno prácticamente todos los presupuestos en lo que vienen siendo los poderes y los niveles de gobierno no pero yo me pregunto qué tanto se está hablando se está pensando de recortes en en algunos rubros sencillamente porque hay presión social y porque decimos que tiene que reducir y que tiene que ver también con puntos de vista partidistas y que tanto tiene que ver con una realidad de que si van a meterse a analizar lo que son los rubros sensibles y dónde se requiere o no dinero porque también aunado a esto vemos que normalmente se dice vamos a aumentar más en recursos para el orden social y se piensa recortar en otras áreas tal vez administrativas que podrían ser importantes entonces cómo se va a buscar la manera de ahora sí llegar a un presupuesto que sea balanceado que sea equilibrado que sea justo que no lleve a un recorte nada más por recortar o por intereses políticos bueno primero que nada debo de reconocer que es una combinación de factores de los que tú misma señalas no podemos excluir uno de los otros y hay que ser claros para reconocer la circunstancia la parte positiva es que hoy en el congreso existen nueve fuerzas políticas y que ninguna por sí misma representa ninguna mayoría se requiere de la voluntad y del consenso de todos los partidos políticos y eso nos ha llevado a que en estos primeros dos meses casi ya y medio que llevamos en la función de esta legislatura se esté privilegiando el acuerdo político se esté privilegiando los consensos y hasta hoy ha habido esa voluntad de todos los que estamos ahí participando un tema que entendemos todo como necesario de realizar responsable y efectivamente la revisión es el tema del presupuesto y no podemos exigir hacia afuera lo que adentro no tengamos nosotros la capacidad también de atenderlo si no empezamos nosotros mismos con el poder legislativo pues es complicado que podamos hacer un llamado a los otros poderes del estado en consecuencia yo a este momento puedo advertir que existe esta plena disposición de empezar a lo interno del poder legislativo también reconozco que hay visiones diferentes que es lo que estaremos ahorita viendo y analizando una visión que es la que uno ha estado impulsando que el presupuesto del poder legislativo ya está definido ya tiene 661 millones presupuestados que tuvo para el 2013 yo lo que he señalado que de ese presupuesto hay que hacer una revisión y reorientar una cantidad importante del mismo cual lo que corresponda lo que responsablemente así se determina digamos más que recortar reorientar y reorientar que es lo donde debe ser que donde se debe de aplicar incluso en lo que nosotros hemos señalado que no sea para gasto de los propios diputados ni del propio poder legislativo de gasto corriente sino crear por ejemplo algún fondo de contingencias para temas que pueden ser sensibles y lo hemos visto recientemente hoy tragedias como las que hemos tenido en todos los municipios de Tijuana de repente familias que pierden totalmente sus viviendas y que no hay alguna acción gubernamental que permita atender esa demanda o acciones como circunstancias que los ayuntamientos están ahorita tan endeudados que no pueden participar con recursos propios para acceder a programas federales y en consecuencia poder tener como sea un beneficio poder incrementar las patrullas o poder tener algunas en las afectaciones de bomberos que están también muy precarias en todas y cada una de ellas no poder acceder incluso algunas ambulancias o bomberas porque no hay recursos entonces de ese fondo que se pudiera conseguir de estas economías que sean de poder legislativo poder facilitarles esa liquidez a los municipios y que puedan acceder. Esa es una visión. Otra visión es la que plantea el partido que gobierna que ellos consideran que hay que regresarle el dinero al ejecutivo estatal. Sí, porque han insistido en que se dio un abuso en la anterior legislatura, que se aumentó de manera indiscriminada, que es un dinero que no se requiere y todo esto lo han venido reiterando. Hay que entender una circunstancia, que es lo que nosotros hemos actualizado y hemos tratado de ser muy precisos y claros. Yo espero que también ellos así lo asuman. La contienda electoral ya terminó, ya no hay esa ocupación. Digamos, acaban con la viadita. No, no deben de existir. Entiendo, y por bueno, ahí fue materia incluso de spots de campaña donde planteaban reducir 400 millones de pesos al poder legislativo porque señalaban que había esas circunstancias que tú has ahorita comentado. Bueno, pues se les hizo la invitación para que revisaran también con toda efectividad del presupuesto y van a observar que de ninguna manera es posible generar esa economía, como ellos lo señalan, a esa magnitud. Pero lo que nosotros estamos en la apertura de hacer es, insisto, ver los gastos superfluos que puedan existir. Y eso es orientarlos a un esquema que el propio poder legislativo pueda llevarlo a beneficio directo de la sociedad. No llevárselo al gobierno del Estado porque es meterlo a la bolsa, a la licuadora, donde es para gastos también correctos. Administrativos también. Esa parte es la que sentimos que no sería lo correcto, lo más conveniente. Digamos, en este, perdón, en este tenor de lo que estás mencionando, de hacer una reorientación, me imagino que ya tienen analizado, ya tienen un análisis previo y ya han dicho, bueno, de esto tenemos que recortar en este rubro y pasarlo acá, hacer esto. ¿Qué es lo que han, pues, estimado previamente? Bueno, en principio de cuentas, señalo, insisto, que tenemos que empezar por casa. Cuando nos hemos llamado, doctor, también a los otros poderes para reducir incluso el salario del sello público, podemos empezar por los licitados. Y hoy hay un concentro de que efectivamente para el presupuesto 2014, entrada, 20% de salario de reducción. ¿A los diputados? A los diputados. Pero hay quienes no querían, ¿no? Bueno, eso es independientemente de que entiendo que alguna oposición era muy clara y firme en cuanto a que no debía tocar el salario, pero sentimos que las condiciones y hoy la circunstancia usted del propio Estado y los mismos municipios nos obligan a poder generar también ese ejemplo para que lo hagan. ¿Hoy de salario cuánto es al diputado? Son números redondos, 110 mil pesos. ¿Con todo? ¿Con ahora más el salario? No, lo que es la dieta, el salario, eso es lo que se percibe. Lo demás, que se ha dicho mucho, no son recursos que van a la bolsa del diputado, son gastos que se tienen para el orden social, para el trabajo de comisión, incluso también alguien puede considerar que es muy elevado, ya se ha dicho y se ha debatido mucho sobre el tema. Lo que nosotros hemos señalado en relación al gasto social, que nuestra postura es que esa no se toque, porque no es para, insisto, para los diputados, es para llevar el beneficio de la acción directa al ciudadano. Mira, perdón, tú muy seguramente vas a referir conmigo en eso, pero yo siempre he pensado al margen de la legislatura que esté, y tanto a nivel estatal como nacional. Que no deberían de existir esos rubros, no debería existir un gasto de orden social para los diputados, porque me da la impresión que con eso lo único que se provoca es que la gente siga considerando que el diputado es un funcionario público más, en lugar de que los gobiernos den las herramientas que se requieren para que todos tengamos la misma calidad de vida. No estoy diciendo sí, vénselo a los gobiernos para que ellos se lo gasten de manera indiscriminada como ha sucedido como dice, sino que creen las condiciones y den las herramientas necesarias para que no tengan que andar yendo a tocar otras puertas. Y además también esto siempre ha sido como que un juego de doble filo, porque por una parte está esta situación, pero por otra también como que sirve para el lucimiento de los diputados, no, en una cuestión política. Más que incluso respetable en su posición al respecto y seguramente también es compartida por algunos o varios compañeros. Lo que te puedo decir es que en el gasto de orden social es bien importante que el diputado mantenga esa autonomía también del Ejecutivo estatal, porque si no, lo que sucede es lo que anteriormente te prestaba, de que si no le aprobabas al Ejecutivo lo que el Ejecutivo quería, pues entonces no te daba para que tú cumplieras con tu obligación constitucional que es la gestión. Entonces esa ha sido parte de las discusiones que nosotros tenemos. Hoy tenemos autonomía también de gestión. No la suficiente porque pareciera que es mucho dinero, pero cualquier acción requiere recursos y 250 mil pesos que sí, en su conjunto, es una estrategia importante, pero para las necesidades que hay en los distritos, en la ciudad del Estado... Ah, no, sí, obviamente no alcanza. Es mensual, ¿verdad? Sí, lo que yo estoy en todo el interés, y esa es la parte que hemos puesto en la mesa, que sea un ejercicio para... Ok, la transparencia en un momento dado sería buena. Y que se diga exactamente quién es el beneficiario, hacia dónde se orientó ese recurso, en virtud de que hubo un expediente, una petición, y se atendió, lo que estamos en esa obligación. Pero a cambio, también lo que hemos pedido, según un ejercicio de congreso, que el propio Ejecutivo Estatal haga lo mismo con sus programas de orden social. Claro. Que también sean muy claros, muy transparentes, hacia dónde están canalizando los recursos. Porque lo que no podemos permitir, que uno ni otro, sean orientados únicamente a beneficios de simpatizantes de un partido político, porque lamentablemente las necesidades son muchas. Igual, puede haber necesidades en todos los colores, pero lo que no puede es hacerse un uso de ese recurso orientado exclusivamente a beneficiar a los que están en el poder. Eso es lo que ya no se puede permitir, por eso lo que sí considero sano, necesario y conveniente es transparentar. Y que haya una norma que al ciudadano le permite incluso, o a cualquiera, la página misma de transparencia que se haya editado en su ejercicio del orden social, esto es pues lo que gastó en estos rubros y con estos beneficiarios. Porque esa es la parte que necesitamos todos tener conscientes de que eso es una exigencia que se tiene de la sociedad, transparentar y adecuadamente los recursos públicos. En lo que sí estamos nosotros incluso impulsando, como parte de estas posibles economías, que también se dice, son 250 mil pesos de gasto de comisión de cada diputado. Es cierto, sí lo hay. No van a la bolsa tampoco el diputado, porque son recursos que se justifican, que son facturas, son eventos. ¿Esto son aparte de lo de orden social? Sí, eso no es para orden social. Ok. Eso es para atender el trabajo exclusivo de comisiones. Ok. Si me permites, ahorita me lo explicas para así saber y que le quede claro, hablando de esto, transparencia a la población, vamos a ir nada más a un corte. Estamos en el programa FN Político y Algo Más, producido por Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana y transmitido a través del canal 154 de la Televisión Metropolitana de Cable en el sistema CableMAT. Vamos a un corte y regresamos. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hotelticuan.com Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hotelticuan.com Tijuana Tijuana ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, el gasto de comisión es importante que no sea de comisiones y que no tenga un tope o un techo, sino que se aplique institucionalmente, que lo aplique el Congreso, pero que no vaya a cuenta de lo que se asume desde el diputado. Y en todo caso, yo lo que plantearía es decir, ¿sabes qué? Le gasto de comisión por la práctica que hemos tenido, que no exceda de 100.000 pesos. Y los otros 150.000 que se puedan orientar a ese ejercicio de reestructuración del presupuesto que estamos planteando, y si tú lo multiplicas por 25 diputados por 12 meses, ahí nada más son casi 50 millones de pesos lo que podría orientarse a otra actividad. Y que nosotros estamos en esa voluntad de disposición de que se disputa en ese tema. Que es así como eso, poder hacer algún otro ejercicio en otros conceptos adicional a los 20% de descuento de salario, más al 10% o 15 o 20, que corresponda también a los funcionarios públicos de la legislatura, dependiendo de su rango de ingreso, porque quien gana 20.000 pesos, pues tampoco puede aplicarle un descuento de un 20%, pero a lo mejor sí un 5% o a lo mejor un 3%, dependiendo proporcionalmente de lo que gane cada uno de ellos. Y ahí se puede generar también considerablemente, porque no nomás ese es el descuento por mes, sino ya el empleado va también inmerso en la guinaldo, en la parte, todo lo que corresponde también a ese ingreso. En consecuencia, ahí tendríamos un recurso también adicional que pudiéramos reorientarlo a otros conceptos que es lo que he explicado. La única variable, insisto, es que ese recurso, la propuesta nuestra es que no se vaya a la bolsa del Ejecutivo Estatal, porque es irse a un gasto corriente. Digamos, no quitarle al Congreso para quedarse el gobierno del Estado. Exacto, y más ahora que vamos a revisar cuál va a ser el presupuesto del Poder Ejecutivo. Yo estaría en toda la apertura y yo reconocería al titular del Ejecutivo si ellos se encuentran en esa misma voluntad. Es decir, pues que todos nos apretemos el cinturón en la misma circunstancia. Si ellos plantean un presupuesto que es menor al del 2013, bueno, hay que aplaudirlo, reconocerlo y decir, bueno, nosotros también entramos. Pero lo que no tendría ningún sentido de lógica es que ellos incrementen en mil, dos mil millones de pesos su presupuesto y que los otros poderes tengan que venir sacrificando también lo mismo. Entonces, ahí es la parte que es la que tenemos que trabajar con mucha intensidad durante los próximos días, porque el término para que se envíe al Poder Legislativo este paquete económico es el 10 de diciembre, que ya estamos prácticamente un par de días de que esto tenga que dar. Y nosotros, como Congreso, ya tendríamos que aprobar todo el paquete económico, leyes de ingresos de los municipios, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del propio Poder Ejecutivo. Tendríamos el 31 de diciembre para que esto se pueda dar. Sí, todo tiene que salir antes de que concluya este año, ¿verdad? Antes de que concluya el año, es correcto. Yo como ciudadana, y creo que muchos piensan así, que no estamos ahí, creemos que al margen de lo que se puede hacer en lo interno de ciertos rubros específicos, hay algunos muy generales en los que todos pensamos, ¿no? Que son los gastos de representación, que son gastos de vehículo, gasolina, teléfonos, que entendemos, o bueno, por lo menos yo entiendo que son importantes y que a veces también dice uno, bueno, ¿por qué gasto de mi salario? Pero en ocasiones es excesivo lo que se les da, inclusive también en gastos para viajes, no sé ahorita cómo usted es eso, que de repente tienen asignada cierta cantidad periódica, no sé si mensual, que para que salgan, que para que representen y todo eso, y uno dice, bueno, qué necesidad, no los requerimos tan sabiéndonos, como para que estén viajando por todo el mundo y trayéndose conocimientos que nunca van a aplicar en el país y que tal vez no tenga que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, no sé, recortar a eso que es lo más evidente y que al mismo tiempo es suntuario, pues que sentimos que no, que no se requiere, no es algo básico para poder desarrollar su labor. Sí la gasolina, sí tal vez los medios de comunicación, sí un asistente, oficinas, pero todo, ahora sí que como decía que él anunció, todo con medidas, ¿no? De entrada, tienes mucha razón y por eso dentro de los conceptos que en el Poder Legislativo que estamos planteando, incluso eliminar, es el teléfono celular, o sea, que todos paguen o paguemos, en el caso de yo así lo hago, el propio teléfono celular, sin embargo, existe el concepto de una partida y una cantidad que está destinada también a ese concepto. Ah, pero si entendemos que el Poder Legislativo es nada más, este, menos de 400 empleados contra los 4.000, 5.000 que pueden ser más del Poder Ejecutivo estatal. Sí, por eso digo en todos los niveles, ¿no? Sentiría que en esa voluntad y en esa congruencia todos tenemos que contribuir y aceptar, ellos también, y es lo que haremos de revisión próximamente a la hora que se nos envíe este paquete. René Aguinaldo. ¿Qué tenemos que privilegiar? Evidentemente la queda económica, el Estado hoy está sufriendo una circunstancia como nunca la habíamos tenido, de niveles de desempleo, y necesitamos detonar la queda económica. Y necesitamos incentivar a los empresarios para que tengan mejores condiciones que puedan generar empleo también a la gente. Necesitamos generar una mayor inversión también aquí en el Estado, y de propias acciones que puede hacer el Ejecutivo estatal, porque cualquier infraestructura o cualquier obra de infraestructura, pues es detonador también de la propia economía, y es donde tenemos que fortalecer esos rubros, que no se vean sacrificados como se vienen viendo, porque nos viene rebasando la burocracia, nos viene rebasando el gasto corriente, y cada vez es menos lo que se destina a este tipo de acciones, que son los que verdaderamente nos permiten tener una actividad económica con mayor activo, y que con consecuencia, pues la gente tiene empleo y hay circulantes, hay recursos, y eso es lo que vamos a tener que estar publicando en la revisión de este paquete que nos envíe el Ejecutivo estatal. Para poderles garantizar al gobierno del Estado y gobiernos municipales que no tendrán mucho problema en cuanto a la aprobación de sus presupuestos, ¿les han hecho algunas recomendaciones, además de esto, de que dices, bueno, busquen la manera también de apretarse un poquito al cinturón, hagan esto? Fíjate que hicimos como Congreso, y por eso reitero, y reconozco la voluntad de todas las fuerzas políticas, porque se aprobó por unanimidad, se hizo un exhorto a los poderes del Estado, efectivo, legislativo, presupuesto, judicial, y a los propios ayuntamientos, para que en la previsión de su, en el caso del Estado, de su presupuesto, igual en el caso de los municipios, el mismo, que de una vez fueran considerando la reducción del salario a los funcionarios de sus niveles, y por otro lado, se les hizo un exhorto también, para que se hiciera el compromiso de no incrementar, también ninguna plaza durante el ejercicio del 2014, mantener las que actualmente están, mientras se inicia un proceso objetivo, de ser posible externo, de revisión, para que no estén duplicándose muchas funciones, en consecuencia, se pueda tener un aparato burocrático realmente eficiente, pero acorde a las mismas necesidades que hay. Eso también pasaría con el legislativo, en cuanto a personal. Ese sería un paso inmediato posterior. Lo que hemos iniciado, incluso personalmente, presenté la semana pasada, en el Pleno del Congreso, una iniciativa de reforma, para que esto que estamos generando como exhorto, en la ley de presupuesto también, que no únicamente sea a voluntad, sino que quede muy definido, ahí en la ley, que no se va a incrementar plazas en el 2014. Pero adicionalmente, incorporar el concepto de austeridad, para que en todos los esquemas que tengan que ver con gasto del gobierno, se privilegie también la austeridad misma. Que no haya, porque luego sucede, que nos damos cuenta que el mayor gasto se va en la remodelación de oficinas de funcionarios. Ah, pues que se elimine también la posibilidad de que esto se dé. Probablemente, perdón, una delegación que de repente va, si se dice, ¿cómo que un sector como este tiene estas oficinas tan, tan, en malas condiciones, vamos a llamarle así, no? Pero, si es para un funcionario nada más, para su lucimiento, pues eso sí, para su espacio de atención, no siquiera al público, porque no tienen... Tiene para su propia comodidad, ¿no? Sí, lamentablemente el ciudadano no se tiene el acceso a los funcionarios de ese nivel, pues nada más es por comodidad propia y que se genera ahí gastos sumamente importantes. Gastos necesarios. Es lo que estamos ahí previendo también con este tema, ¿no? Las compras colectivas, que también en eso economizaría mucho también, en lugar de estar cada quien de esos respectivos espacios espacios o dependencia haciendo adquisiciones, pues que no genera tampoco ningún ahorro, pues también lo estamos solicitando para que se atrevea, se considere y en consecuencia podamos tener un uso más eficiente. Y hasta se puede sacar un mejor porcentaje de descuento del proveedor, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que... Y todo nos lleva a lo mismo, todo nos va a llevar orientados a la eficiencia en el uso del recurso público, pero a lo que se dice muy fácil y que por alguna razón no ha terminado de concretarse como debe de ser, que es la transparencia. Sí, ahí nos deja mucha parte. Habiendo transparencia, estas acciones, estas medidas, seguramente se dan sin ninguna complicación porque todo mundo sabrá que está siendo observado por todos los ciudadanos, que eso es la fuerza que te da estas medidas, ese es el poder que se le está dando también a los ciudadanos, que es lo que nos va a corresponder a nosotros. ¿Qué pasa con el poder judicial? Que es donde creo que existe la menor transparencia, muchos no sabemos qué es lo que ocurre, se habla mucho de que también tiene un presupuesto bastante elevado, muy inflado. En estos días la magistrada presidenta tiene ya sesión con la comisión, ¿no? Cuando se lo ha entendido. Ahí, ¿qué han encontrado? ¿Qué sugerencias o qué recomendaciones se están haciendo y qué tanto se puede reducir? Bueno, entendiendo que en el caso específico del poder judicial hay alguna previsión constitucional que ellos así manifiestan como conocedores del derecho donde no podrán tener una remuneración superior, un interior de un año a otro. Eso les da... Ahí no pueden reducirla. Legalmente, pero tiene que ver un asunto de voluntad, por eso fue un primer esfuerzo. Si ellos tuvieran esta voluntad, lo que pudiera ser muy sencillo, pues necesitan que se descuente esa parte y que se vaya a algún fondo para mejorar la infraestructura del poder judicial. Sería interesante ver si eso ocurre. es que estamos hablando de que debe ser una... Solidaridad. Solidaria. ...de solidez entre todos los poderes del Estado y el poder judicial no puede ser estudiante. Ahí está sujeto a la... y a la voluntad. Nunca se dijo... Sí, ahí no se puede ver. Pero bueno, si hay la voluntad, por más modesta que esta pueda ser, pues va a contribuir. Pero especialistas del derecho como son van a decir, no, es que tampoco se puede, no podemos crear un rubro que no existe. Así que no podemos usarlo. Nosotros lo comentamos desde el momento que generamos el exorcio en el Congreso, sabiendo del esquema legal que correspondía, pero que también reconocíamos que hoy las condiciones eran de voluntad. Y que si existe la voluntad, todo es posible. Es que las leyes deben de estar a favor del ciudadano, deben de estar para servir al ciudadano, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Entonces, si nosotros, igual para facilitarles esta preocupación de carácter legal, pues como Congreso, pues también podemos reformar la Constitución. Efectivamente. Y entonces ya la ley lo va a decir. Y decir que tengan salarios dignos cuando corresponde, pero sin hablar de que no pueden ser inferiores de un año a otro, ¿no? ¿Ahorita el presupuesto de cuánto es en el Poder Judicial? Bueno, ellos están ahorita solicitando arriba de mil millones de pesos para lo que será el ejercicio del 2014 en lo que será en revisión. Deben de estar en el actual ejercicio 2013 arriba de los 870 millones de pesos. Y han platicado entonces ustedes qué tanto consideran que es lo correcto para el Poder Judicial. Ahí entendemos que hay temas de rezago. Sí, bueno, eso es cierto. lo que entendemos es que hay un cúmulo que se ha tenido por algunos años, sobre todo en la sala de carácter penal. En la infraestructura creo que es donde están desfasados que no se requieren mejores condiciones, pero lo que sí necesitamos revisar es el aparato administrativo. Así es. Esa es la parte de la que necesitamos que todos contribuyan en temas, pero si va a ser para fortalecer el nuevo sistema de justicia penal, si es para la... Atención al público, para eso no puedes cortar. Esas partes no se pueden regatear. Se tienen que dar a conocer, facilitar e impulsar, pero tiene que haber también un punto de acercamiento del propio Poder Judicial, de que reconocemos las circunstancias que hoy tendremos, reconocemos que todos tenemos que ser más solidarios para el próximo año. Hoy también no podemos dejar de reconocer, tendremos a partir de enero también nuevas disposiciones de carácter fiscal y donde todos tenemos que aportarles también a este tema. No puede ser escrutivo nada más de uno de los poderes del Estado. Sí, es que no podemos ver que en oficinas como la Procuraduría del Estado, que bueno, no es del resorte del Poder Judicial, se haya llegado a momentos en que no tenían ni para papel ni para levantar una denuncia y por otra parte en otras oficinas el dinero rebosara y que se fuera a cuestiones de pagos de salarios, de otros emolumentos, de gastos de representación. Ahí es donde es lo que molesta a la población, ver que aquello que le da el servicio directo y que le va a beneficiar no se atiende. Eres muy generosa en razón de lo que molesta, más bien la firma, eso lo tenemos. No quise ser como Laida Sanzores. Bueno, esa fue también hablando de extremos. Como que se fue al otro extremo de que pensamos y representa realmente el sentimiento de muchos mexicanos. Yo sé que de repente los colores se imponen y hay gente un poquito acelerada y es muy entrona, la senadora de Movimiento Ciudadano que mandó mucho a no sé dónde a la mayor parte de sus compañeros del Senado de la República y también entiendo que se fue al extremo pero a veces te pones a pensar ¿no será que realmente muchos piensan así? No es fácil este proceso no es fácil porque compañeros, compañeras, respetables, todos se dejan guiar mucho por la pasión y no necesariamente por la razón o por la existencia de lo que corresponde y eso es lo que crispa mucho lamentablemente las torturas o la posibilidad de un debate cuando lo haces con elemento con respeto pero con toda la contundencia que te da lo que tú estás aportando que no necesitas llegar a esos y se llega a un entendimiento de un acuerdo problema cuando se generan esos extremos aunque pueda haber puntos intermedios difícilmente se logran pero no será que estaba frustrada de ver que hiciera lo que hiciera de todas maneras iba a pasar la reforma energética yo en lo personal respeto y reconozco también la visión que tienen todas las fuerzas políticas pero también para eso son los pros electorales para ubicar a todas las fuerzas políticas en el contexto y en el sentimiento del elector y en esta ocasión bueno fue muy claro que quien gobierna este país pues trae una visión amplia de lo que requiere México y son reformas que como han dicho son para transformar a nuestro país no son para muchos reformas populares y más para en este caso una visión de izquierda donde ellos consideran pero ya se ha dejado también claro que se va a privatizar el petróleo pero ya ha sido pura muy firme del presidente que ha señalado que la rectoría del petróleo no va a perder el gobierno y no va a haber privatización va a haber oportunidad de inversión que es una exigencia no nomás local estamos rezagados también como país en comparación con muchos otros que han tenido o tenían economías aún más complejas que la de nuestro país yo los vemos en niveles mucho más cómodos que lo que estamos nosotros viviendo en este momento yo creo que llegó tenemos la condición hay todos los elementos que ha generado también este debate y es momento de dar un paso hacia adelante ya no podemos estar diciendo del pasado pues no vamos a ver no vamos a ver el video hoy porque nos quitaría un poquito de espacio mañana lo vamos a transmitir porque incluso tengo la visita aquí de la codirectora del semanario Z de la Navarro muy bien es que explosivo programa no interesante y los invito a que lo vean a que lo vean mañana vamos a comentar de estos y otros temas ya a partir del punto de vista periodístico de lo que está ocurriendo y bueno creo que este suceso ocurrido en el Senado de la República pues nos va a dar mucho de que hablar mucha materia no no más para estudiar sino seguramente esperemos que no sea la práctica claro efectivamente porque fue fue bastante fuerte así como que cimbro pero yo también estoy de acuerdo con este tipo de explosiones idiomáticas pero bueno no dejo de reconocer que son folclóricas y que muy probablemente si reflejan el sentir de muchos mexicanos que no digo con esto que Laida Sansores tenga razón sino que muchos mexicanos si se sienten molestos por varias medidas que siente que no le benefician y que están muy enojados ¿no? entonces ya ya pues habrá quienes en este tenor y como se sientan pues le aplaudan a la senadora ¿no? de movimientos ciudadanos pero por lo menos dio la nota de color de fin de semana sí sin duda pero bueno también la reflexión es que los extremos en ningún sentido son positivos porque ya no te permiten dialogar en ningún sentido son positivos hay que reconocer que este país a partir de la edición del presidente Enrique Peña había transitado en el ejercicio del acuerdo porque todo sacrificaba en aras de consolidar de lograr algo que fuera un tema por más alto o por visiones más encontradas tuviera eso fue lo que le dio esa estabilidad lamentablemente hoy en este tema el partido de izquierda en el caso específico del PRD pues decidió salirse de la mesa de los acuerdos del pacto que eso le está dando una gran estabilidad y se permitía ahí enmendar corregir opinar para que salieran reformas en el pleno consenso independientemente de los en fin o que a grupos muy particulares estuvieran en una inconformidad pero ya las fuerzas políticas en el acuerdo pues ya salía muy fortalecido el tema hoy pues sentimos que esa es una de las razones por las que ya se han generado hoy estas medidas extremistas como lo estamos viendo y esperemos que no lleve a más sino que simplemente que para la mesura la prudencia la razón el entendimiento a mi se me hace sentado lo que ha manifestado el presidente del PRD que llegase a aprobar bueno pues que ellos harán el esfuerzo en el 2015 para instrumentar también ahí mediante la consulta a los ciudadanos si están o no de acuerdo creo que pues es lo que debe corresponder que los ciudadanos tengan en su mano elección pero eso sí respetar lo que las mayorías también lo que las mayorías deciden antes de que se nos termine el tiempo porque bueno tenemos una hora en este programa y queremos aprovechar tú fuiste presidente del comité directivo estatal del partido revolucionario institucional tu periodo legal después se extendió a cuánto tiempo fue dos años bueno son cuatro años que corresponde por estatuto la dirigencia de que esto lo cubriste en el caso específico estuve todavía seis meses más seis meses más para lo de las elecciones para las elecciones hacia el dos mil trece pero en ese lato también pues ya dejamos la dirigencia entró como delegada encargada la presidencia del partido actualmente está al frente del mismo que es usted en la distancia ya debe nombrarse a no presidente desde aquel entonces en que te retiraste no se ha hecho tengo entendido no sé si sea así que están esperando que pasen estas reformas que pase todo esto que está es una atribución que por razones de la autoridad partidaria inmediata superior que es el comité nacional al comité nacional le corresponderá sancionar también la convocatoria para elegir al indivisidente aquí en Baja California yo advierto como bien lo dices que ahorita están trabajando en ese propósito y que están generando pues las mejores condiciones para que cuando se emita la convocatoria en las próximas semanas en el próximo mes de nosotros en los dos tres meses bueno o sea en un ámbito que permita a quienes tienen interés de participar el pleno respeto y la plena equidad para que tengamos un partido también fortalecido como a las elecciones intermedias federales del 2015 que por la naturaleza siempre son complicadas son huérfanas en razón de que van nada más solo los candidatos a diputados federales siempre es difícil la motivación para que el ciudadano salga a votar porque muchas veces no les interesa o no les interesa a los ciudadanos lo que es la elección intermedia aunque cada día con todo lo que está pasando pues se está calentando un poquito más y como que hay más pues no sé si interés pero por lo menos si han estado atentos a lo que ha ocurrido en las últimas pues esperemos pues esperemos que sí sea yo reconozco que en el caso de la reciente elección que acabamos de vivir que fue local que fue de gobernador todos teníamos una expectativa por la naturaleza de la misma que iba a haber una copiosa votación lamentablemente la orientación de las campañas políticas seguramente desestimuló mucho la participación de los ciudadanos y no pudimos llegar ni al 40% de votación eso sin duda por sí mismo no deja satisfecho y espero que no nomás a uno sino también a su gobierno porque no llega con la legitimidad de toda la fuerza de haber dicho participó el 70% 80% y la mitad votó por mí entonces cada vez se llega con una legitimidad menor a ocupar cargos públicos que son de gran trascendencia y los ciudadanos están por lo que advierto decidiendo sin conformidad con no participar cuando debe ser a la inversa su mejor forma de participar es sufragando y metiendo su voto por el partido por la opción que así respetuosamente considere pero sí saliendo a manifestarlo que eso es lo que da precisamente la fuerza a la autoridad para hacer la labor que le corresponde sí pero comentando lo que señalabas hace unos momentos ¿no? el que también no interese a los ciudadanos las elecciones intermedias más estas circunstancias nos hacen temer que la participación en 2015 pueda ser todavía menor ¿no? eso es lo preocupante por eso creo que estamos todos o debiéramos estar todos en el compromiso por lo que corresponde al Congreso lo que hasta hoy se ha estado realizando trabajando privilegiando el acuerdo el consenso la gente lo que menos desea es el enfrentamiento es que nos enfatemos en temas de carácter partidario únicamente eso por eso insisto para nosotros ya pasó ya hubo una elección ya se pronunciaron los ciudadanos y hoy nos corresponde rendir cuentas con la responsabilidad que tenemos y cada quien asumimos la parte que nos corresponde seguramente el mensaje puede ser positivo y que permita a la gente pensar que hay una nueva condición y una nueva voluntad y que hay gente y hay actores que están en el interés pues de cambiar positivamente las cosas de la Estado ¿cómo ves al PRI frente a ese escenario y frente a este 2015? porque además de que se tiene que nombrar el nuevo presidente pues también es sabido que hay dos grupos que pues han estado disputándose el poder dentro del revolucionario institucional y ahora uno de estos grupos pues los dos muy fuertes el de Fernando Castro Trenti nosotros lo comentamos ¿no? en cierta forma queda descabezado con su ausencia aunque él dice que no lo tuvimos aquí el viernes pasado y él señala que no es así que el grupo sigue que hay gente que puede salir adelante en lo que corresponde a mi caso yo vengo porque tú eres de este grupo yo vengo de un partido y de una expresión de partido que se ha formado en la adversidad al interno así de Baja California en las circunstancias que no me ha tocado generacionalmente un gobierno emanado en un partido como si no te ha tocado ahora como un gobernador a mi mi primera participación obviamente por razones también de la posibilidad de sopragar fue en la elección presidencial del 88 yo ya me tocó la del 89 evidentemente a partir de ahí para la generación de PRIistas pues nos hemos estado participando en un escenario totalmente aberso pero ahí hemos estado nosotros no somos PRIistas que están nada más por el interés de ocupar algún espacio en la administración pública somos gente formados en la oposición dentro del PRI pero somos consistentes en nuestra participación en el PRI no se desmoronen porque se les va su líder y eso no lo vamos a cambiar vamos a seguir participando con la misma emoción con más coraje ahora por razones elementales de que hoy teníamos la gran oportunidad de haber recuperado el gobierno de Baja California trabajaremos con más inteligencia pero desde la trinchera que siempre hemos tenido bueno hay otros que tienen la condición de estar en espacios que no necesariamente han estado en esta lucha de partidos perdón pero aquí van a luchar con sus mismos correligionarios aquí no va a ser una lucha con opositores sino que aquí va a darse a nivel interno como todos los partidos ahí no es exclusivo del PRI la discusión es el interno como debe corresponder y bueno a partir de esa lucha interna ya salir con una visión hacia afuera para poder fortalecer territorialmente las estructuras de nuestro partido ¿crees que los grupos pueden llegar a un acuerdo pueden decidir y aceptar trabajar juntos los dos grupos que han existido en los últimos años en lo que corresponde a nuestro caso eso es lo que hemos impulsado lo que hemos privilegiado como dirigente del partido fue lo que me correspondió realizar no en vano no digo que haya sido el factor pero fue un elemento como fueron muchos otros en ese periodo logramos ganar las cinco alcaldías logramos tener la mayoría del congreso local logramos ganar siete o ocho distritos en la elección del proceso del 2012 porque había una integración yo espero que ya ha pasado este proceso difícil para muchos periodistas del 2013 bueno entendamos que la fórmula para salir adelante no como un proyecto individual sino como un proyecto a partido es trabajando quienes tenemos la convicción de trabajar con el PRI quienes están nomás en la circunstancia de algún espacio bueno eso tendrán que ellos defenderlo al interno y ver si eso es lo que prevalece pero una vez que se tome y se llegue a la decisión tenemos que trabajar todos con el mismo sentimiento con la misma visión con la misma ruta que a veces es lo que complica cada quien trabaja como cree o como considera que fortalece pero hoy esto no puede ser de una directriz un orden una orientación hacia el trabajo y eso es lo que nos va a dar la posibilidad de dar resultados en el 2016 dar mejores resultados en el 2016 pero sobre todo pensar no nomás en competir en el 2019 sino recuperar la gubernatura de California ¿Puede ser o vas a ser tú o eres tú el nuevo jefe político de este grupo? ¿Eres el heredero de Casa 30? Mira soy una gente convencida de que este grupo ha trabajado siempre a favor de las causas no nomás del partido sino de la misma sociedad yo estoy seguro que él igual hoy en esta nueva encomienda tendrá que estar muy atento a esa responsabilidad y en esa actividad diplomática bueno él tendrá que estar focalizado a realizar ese propósito pero también no lo veo alejado de las causas si él dice que no que él va a seguir pendiente y estoy convencido de que él en ese carácter y en esa convicción y en esa lucha que ha emprendido por muchos años también pues va a estar muy atento aquí pero alguien va a tener que operar aquí y definitivamente lo que debe de haber es una una conducción responsable y ubicar más que cabeza cuál es el espacio que cada quien tiene a quién le corresponde realizar en función de lo que cada uno ostenta yo no dejo de reconocer también mi función como coordinador del grupo parlamentario del PRI que eso en sí mismo también representa un compromiso entre el partido y una responsabilidad y ante el congreso pero y que no puedo yo la parte partidaria llevármela al escenario del congreso porque eso entonces no faciliza la conducción también de los acuerdos en lo que corresponde ya a mis tiempos de participación de partido pues claro que estaré impulsando con todo compromiso y decisión las causas por las que hemos luchado por más de 24 años porque yo sigo teniendo como objetivo ver que mi partido recupere la gobernatura pues ya no en el 2013 que era un primer propósito ahora vamos a estar en el 2018 que de hecho desde que hemos estado la condición del 2007 fue una la condición del 2013 fue otra hoy como nunca estuvimos en la posibilidad de esa recuperación la participación mayor que ha tenido votación nuestro partido la tuvimos en esta elección y el diferencial de dos puntos por el que no se obtuvo la gobernatura pues también es sintomático de lo que hemos señalado de la competencia hoy hasta el 19 pues no podemos perder el rumbo al contrario hay que entender que no se espera de todo y el que gana espero que crea que gano todo entonces ahí nosotros nos prepararemos para estar en esta elección con el conocimiento que tienes del partido ves ahorita que hay alguien o algunos que se perfilan con mucha posibilidad para poder convertirse en el presidente o presidenta fuerte del revolucionario institucional mira no es un proceso sencillo porque para iniciar es una dirigencia estatal en consecuencia debe ser un perfil que tenga trayectoria y que tenga conocimiento también de los previstas de los cinco municipios aquí en la entidad de Baja de California y por esa naturaleza pues tampoco son muchos los que se puedan estar en ese en ese aquí obvio hay respetables compañeros de partido que reconozco que han manifestado algún interés de participar yo lo que esperaría que sepa la madurez la capacidad del entendimiento del acuerdo que eso es lo que lo personal también estará impulsando de que podamos llegar a una mesa donde podamos poner todo muy claro y que pongamos el interés institucional por encima sobre cualquiera personal y entendiendo también la conformación porque el tema de dar a cada quien de sectores organizaciones o de corrientes políticas es en base a lo que representan al interno se winera el partido cuando se quiere privilegiar por encima de los que pueden tener una mayor participación a quien no la tiene entonces ahí es donde se genera el choque y el desgaste yo lo que considero que el Comité Nacional debe estar muy atento muy pendiente poner sobre la mesa los activos de todos y si privilegiar obvio a quien tenga el mayor activo y que en consecuencia pueda sacar adelante esta red porque tendremos que no será menor hasta el 2015 y 2016 y conseguir las bases para el 2017 y 2019 así es pues René se nos fue el tiempo te quiero agradecer tu atención de habernos acompañado pues habrá más invitaciones para que nos hagas el favor de estar aquí con nosotros y que puedas comentarnos cómo va avanzando todo esto y los resultados que se tengan ahí encantado la vida por lo pronto como no sé si será para cerrar este año aprovecho para esperemos pero pero si no igual para desearles a todos por los mejores para bienes para esta fecha que son fechas siempre que nos permite también la convivencia la integración yo quiero aprovechar para desearles a todos una felicidad pues muchísimas gracias lo mismo para ti aunque espero que sigamos en contacto y bueno a ustedes los espero mañana en este mismo canal a partir de los 12 medio día en el programa FN Político y algo más producido por Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana ya sabe usted nos encuentra en el www.afntijuana.info pase un muy buen día aunque haga fríecito disfrútenlo guys tenemos calab cuz agua un gran cosa con un gran volc together una